La verdad que muy agradecidos que nos estén acompañando en esta nueva colecta de sangre que es tan importante, que estén presentes con nosotros y bueno, contarles un poco que se va a realizar la semana próxima ahora les vamos a decir la fecha, horario y el teléfono y recordarles a todos nuestros donantes la importancia de donar sangre, que como siempre decimos, donar sangre salva vidas y un poco los requisitos que debemos tener en cuenta cada donante debe tener entre 16 y 65 años de edad tienen que venir con su documento para acreditar su identidad deben haber desayunado antes de venir y considerarse que están en un buen estado de salud también es muy importante, y esto hay que destacarlo que antes de la donación se les va a realizar una entrevista en la cual le pedimos que sean completamente honestos es decir, en cuanto a su estado de salud, su historia clínica su salud física, digamos, más que nada así que bueno, los vamos a estar esperando la semana que viene con todo preparado, refrigerio y bueno todos los chicos también que han colaborado acá de la escuela del centro de estudiantes y todas las empresas que han donado para que esto se pueda llevar a cabo Doctora, ¿cómo les va a venir? Hola, buen día Bueno, de nuevo estamos con la colecta con mucha expectativa porque este año le vamos a repetir con registro para médula ósea así que bueno, también esperamos a la gente que se inscriba en esta colecta por ahí recuerdo las, digamos, algunas características que son un poquito diferentes a lo que es la donación de sangre si bien el donante para el registro de médula ósea tiene que estar apto para donar sangre la edad a partir de la que se pueden inscribir es los 18 años y es hasta los 40 años a partir del año pasado el registro cambió la edad así que únicamente entre los 18 y los 40 años la persona se puede registrar y bueno, después tiene que cumplir todas las condiciones para poder donar sangre y lo que se le pide a los donantes que van a ser parte del registro de médula ósea son dos datos adicionales que se completan en un formulario distinto adicionales en cuanto a contactos, ¿no? a contactos familiares, amigos, ¿sí? por eso pedimos por ahí a esas personas que piensan que se van a registrar que ya vengan con los datos así agilizamos el ingreso al día de hoy ya tenemos alrededor de los 35, 40 inscritos pensamos que para la semana que viene vamos a rondar cerca de los 100 entonces como para que si bien la colecta se lleva a cabo con turnos no haya tanta demora en la parte administrativa entonces todos aquellos que quieran inscribirse como parte del registro para la donación de médula ósea le pedimos eso, ¿no? que ya vengan con todos los datos ¿y dónde están esos datos? no, los datos son personas de contacto de cada donante madre, padre, hermanos, novio, pareja entonces se le pide nombre y apellido de la persona y el teléfono pero bueno, si no después vamos buscando un teléfono hay que desmitificar un poco lo que es la donación de médula ósea sí, en realidad la donación, digamos acá lo único que se hace es que el donante forme parte del registro es lo único que se va a hacer lo que se toma es un tubo de sangre adicional a lo que es la donación de sangre y después una vez que la persona entra en el registro recién ahí es cuando la pueden llamar para donar ¿sí? médula y en el caso de que llamen a ese donante la mayoría de las donaciones si bien no son del 100% pero la mayoría de las donaciones es una donación similar a la donación de sangre es una donación por vía periférica no es que te abren nada ni que te operan de nada ni nada por el estilo ¿sí? porque bueno, por ahí la gente confunde lo que es médula ósea con médula espinal y se piensan que le van a abrir toda la espada y no sé qué ilusiones tienen pero la realidad es que la donación de médula generalmente se hace por vía periférica si es real que se da una estimulación al donante previo ¿sí? y bueno, tiene una serie de pasos que después completa el donante nosotros tuvimos acá a un par de donantes que lo llaman o se completan un par de pasos previos y después se selecciona el donante más apto para ese paciente ¿sí? justo acá una de las chicas que a principio del año seleccionaron, llamaron después al final se eligió a otro donante porque bueno, era justamente una chica había mucha diferencia de peso con el paciente y eso es también importante y bueno, al final se eligió otro donante que le venía mejor a ese paciente pero la realidad es que uno entra parte del registro y uno no sabe si en algún momento de la vida lo van a llamar para donar también bien bueno, vamos a a seguir hablando con las distintas partes Lalo, ¿cómo le va? buen día ¿qué tal? buen día bueno, no, no, para finalizar solamente recordarle bien el día que es el próximo miércoles 21 a partir de las 7.30 de mañana y también para el tema de organización por favor sacarle los turnos en este paso del numerito que es 2345656192 ese es el número ahí sacarle los turnos con Estela bueno, agradecer como siempre la colaboración de los chicos del Centro de Estudiantes que bueno, nos ayudan ahí acompañando a la gente si viene en el refrigerio lo que es más simple colaborando bien ¿algún otro detalle que quieran aportar? sí agradecer a la gente que está colaborando con la colecta que nos ha donado por ejemplo Agua Pab Lácteos La Aurora y bueno y la Tecnicatura Nuestra de Alimentos que va a ser quienes van a estar elaborando lo que sea en pastatrolas gafajocitos ratitas bueno más que nada para que la gente sepa como organizamos y quienes estamos trabajando en la colecta además de los chicos del Centro de Estudiantes por supuesto bien doctora hay casos especiales de gente pacientes niños que estén esperando un trasplante si estamos ahora digamos las colectas estas últimas que estamos haciendo las vamos a tratar de hacer con registro para médula hay una familia en Australia que está esperando un trasplante su bebé y son es una familia de Trenquelauken así que ellos están promoviendo todo lo que es la donación de médula ósea por ahí a través de las redes sociales les van a llegar links o comentarios sobre la donación de médula porque los chicos los papás de esta beba se están ocupando un montón de que se promueva todo lo que es la donación de médula acá en Argentina así que bueno esperamos las próximas colectas también poder hacerlas con registro a veces se nos complica un poco con respecto al personal porque bueno yo tengo que abocar a un técnico para hacer la parte administrativa no todas las personas pueden tomar los datos para el registro porque hay que hacer un curso que lo puede hacer cualquier persona pero bueno hay que hacer un curso a través del INCUCAE para poder tomar los datos así que bueno en este caso como conseguimos la colaboración de eso también me olvidaba decir la escuela de enfermería hay un montón de chicos que finalizaron el año pasado y que algunos anotaron para darnos una mano en la colecta sabiendo que iba a ser numerosa así que van a venir a hacerlos parte de los controles clínicos entonces ahí podemos abocar a alguien de los técnicos para poder hacer el registro y acá bueno los chicos ya se manejan re bien y tenemos siempre administrativos que nos dan una mano bien recordamos entonces el día el horario y el lugar aquí en la escuela técnica ¿no? Lalo sí miércoles 21 de agosto a partir de las 7.30 y bueno nuevamente turnos al número de Estela 2, 3, 4, 5 6, 5 6, 1 9, 2 si no sacaste turno ¿qué hace? ¿se puede venir igual? sí siempre hacemos este tema con el tema del turno para que no esté esperando igual va a ganar pero para un tema de organización siempre es mejor sacar turno y ya te dicen a qué hora venís así no esperás tal cual ya te va organizando el día sí, perdón y decirles que el ingreso va a ser por la parte del internado que es Cardenal Pironio y Tomás Cosentino por dos timos perfecto